En el Jardín Botánico de Medellín tenemos diversos espacios para todo tipo de eventos de ciudad, como por ejemplo nuestro Salón Restrepo, que cuenta con una arquitectura maravillosa, tiene una capacidad para 300 personas. Quiero que me acompañen y vean un poco más de este salón. El Salón Restrepo es un lugar maravilloso, con un ambiente cálido, conferencia tipo U, banquete, coctel, sea la necesidad que usted requiera. Aquí en el Jardín Botánico de Medellín tenemos todas las soluciones para ese evento en particular. Los invito a que se metan a la página www.botanicomedellin.org o que nos llamen 444-5500 extensión 113. Los esperamos. www.botanicomedellin.org ¡Gracias! Gracias.